Hola te saludo y te doy la bienvenida entonces a un nuevo vídeo. Hace un par de horas la gente de PSP Audio World lanzaron la actualización entonces de su plugin su Challenge Street, el Infinity Street básicamente lo subieron a la versión 1.2.4 entre las novedades a destacar tenemos entonces que agregaron gráficos de alta resolución para los formatos VST 2.4 y para los formatos VST 3 para la plataforma Windows es decir que tenemos pues obviamente mejor calidad mejor resolución en las etiquetas en los labels que conforman este plugin eso facilita claramente el trabajo con el mismo ajustar los valores de forma muy precisa y si trabajas con monitores táctiles pues obviamente se te facilitará hacerlo con tus deditos más fácil y rápido pero también agregaron entonces soporte para Retina si trabajas con Mac también para los formatos VST 2.4, VST 3, AX y Audio Unit para Mac como les indico agregaron nuevos 20 nuevos precepts de fábrica diseñados por algunos productores bastante importantes diría simplemente acá arriba y tenemos en la categoría de Designer tenemos aquí Andy Bax tenemos Android Cards y otros cuantos más que tenemos a disposición Steve Levine entre otros tantos más para que se te facilita el trabajo entonces al final con este plugin también hubo algunos ajustes bajo el capó básicamente mejoraron potenciaron el algoritmo del mismo haciéndolo mucho más estable y fluyendo esto también en la calidad del audio que obtenemos con el mismo la actualización entonces al mismo es totalmente gratuita para usuarios que ya tienen entonces la versión anterior si tienes 1.2 puedes ir a y descargar la versión más reciente entonces esta versión 1.2.4 puedes sobre escribir simplemente correr el instalador y este en automática la actualización del plugin o si prefieres desinstalar la versión anterior e instalas esta nueva versión como tú decidas al final va a funcionar bien si estás interesado en conocer este plugin en acción cómo funciona que incluye te voy a dejar aquí un vídeo yo ya hice la revisión muy detallada del mismo te voy a dejar el enlace y la tarjetita entonces directamente de ese vídeo en el que explico a detalle cada una de esas características que conforman o componen a esta herramienta de trabajo bastante versátil bastante útil y créeme que cambia tu manera de procesar y hacer música con esto cierro entonces este vídeo esperando que la información aquí compartida te sea útil si así es con un like demuestras eso puedes compartir el vídeo comentarlo si eres nuevo suscribirte al canal activar la campana para que te notifique cuando suba un nuevo vídeo y mantenerte aquí conectado próximamente nuevos vídeos hasta muy pronto bendiciones para vos